precisamente en temas económicos, el doctor Héctor Paglia está con nosotros. Héctor, gracias por venir. Al contrario, un gusto. Nos planteamos concretamente con Néstor y con Alfredo, ¿cuál es el estado de solidez económica que tiene hoy el país? Bueno, yo escuché la introducción que ha sido usted con Alfredo y no podía más que coincidir en estas señales de alerta que viene dando la economía. Y yo creo que el análisis lo tendríamos que hacer en dos aspectos. Los aspectos propiamente económicos y los aspectos institucionales y políticos que indudablemente están influenciando. En los primeros nos encontramos con un fenómeno nuevo para estos últimos años que es la desaparición del superávit fiscal. Es decir, por más que el gobierno ha hecho un esfuerzo muy creativo en su contabilidad incluyendo algunos rubros para mostrar un superávit, lo está haciendo para el mes de enero, pidiéndole al Banco Central que le gire 1.500 millones de pesos como adelanto de utilidad. El déficit fiscal es una realidad. Déficit fiscal que surge indudablemente por la negación por parte del gobierno a disminuir la tasa de crecimiento del gasto público, que en los últimos años ha rondado el 30% frente a un importante crecimiento de los recursos, creo que ha sido solo del 16 al 18%. Esto sumado a una situación de exacerbación de la inflación que no significa que estemos en víspera de una hiperinflación, pero sí que estamos en un proceso en donde el crecimiento de la base monetaria para financiar este gasto explica por sí mismo el fenómeno inflacionario. Si nosotros tomamos de octubre a diciembre cuánto creció la base monetaria, la base monetaria creció el 15% y la economía en su conjunto y la oferta, esa economía no creció en esas magnitudes y por lo tanto explícale la inflación que hemos vivido en parte en enero y que la hemos tenido en febrero y no solamente, como bien decía el licenciado blanco, el tema puntual de aumento de verduras o de... El gobierno dice el gasto público para incrementar consumo, es decir, distribuir en asignación universal por hijo, en planes de trabajar o en planes de trabajar, planes para cooperativas, es decir, incrementar el consumo. Eso, de alguna manera, sirve o no? Previamente a eso hay que crear las condiciones para que ese aumento del gasto sea sustentable. Crear esas condiciones significa crear un clima de negocio y de seguridad que permitan inversión productiva y que la inversión productiva pueda crear puestos de trabajo y aumentar la oferta. Si no, esto tiene un límite que es las cantidades de bienes que se ofrecen en el mercado que si siguen fogoneándose la demanda, es decir, poniendo recursos para que la gente se demande más y las empresas no ofrecen mayores cantidades, lo que van a hacer es ajustar precios. Y ese es el problema implícito que tiene el fondo del Bicentenario. ¿Por qué las empresas no ofrecen mayores? Porque no hay inversiones, porque no hay credibilidad, porque hay un debilitamiento institucional, porque hay cambios de regla de juego, porque hay una incertidumbre marcada en cuáles van a ser las reglas de juego con que se va a encontrar un proyecto de inversión al momento de ponerse en marcha. Y hay que analizar en cada una de las empresas a qué responden esas utilidades. Es decir, hay utilidades que realmente son fruto de mayores márgenes y otras de mayores volúmenes de venta. Hay que ver cada uno de los casos. Vamos a ver, mis compañeros. Quería pedirte una reflexión sobre un tema que tiene que ver con los discursos en el reviviendo económico. Digo, los trabajadores, o al menos los que lo representan, adhieren al gobierno, pero plantean reclamos de recuperación salarial por encima del 20%. El gobierno, que cuenta con esas adhesiones, dice que no hay inflación, pero de hecho admite que se hagan acuerdos en torno al 20%, el 23%, por ejemplo en el caso de docentes nacionales y demás. A su vez los empresarios dicen que no hay inflación, que tienen muchas críticas al modelo, pero van a visitarla a la presidenta y aparentemente ninguno tiene una mirada crítica de eso. Pregunta mía, y sobre todo conociendo que tenés muchas vinculaciones con el sector privado, ¿cuál es la razón por la cual muchos de los discursos en privado no se explicitan públicamente? En el caso particular de los empresarios, me parece que eso es muy típico. Uno habla con un empresario y tiene muchas críticas, pero después, digamos, las entidades parecería que morigeran mucho su crítica. Bueno, hay una palabra que es el temor. Es decir, ahí hay una gran deuda pendiente de la clase dirigente en el sentido amplio, que incluyo a la clase empresaria, que es realmente de marcar con toda fuerza cuáles son los problemas. Porque lo que vos señalas respecto a los discursos, está tanto en falta el gobierno como el sector privado y las entidades que los representan. Porque, en realidad, si no hay un sinceramiento de cuál es la real situación y un reconocimiento explícito y una coincidencia en ese reconocimiento de cuáles son los problemas, mal vamos a poder avanzar en las soluciones. Entonces, cada uno va, y esto un poco lo explicaba Sargiotto cuando hablaba del tema de la leche, cada uno trata de acomodar su discurso de acuerdo a cómo le ha ido en la feria. Entonces, en base a eso, Argentina está viviendo una gran hipocresía en materia económica, está con problemas subyacentes muy grandes, y sabemos que en estas economías como la de Argentina, una crisis local, regional puede estar a la vuelta de la esquina si no se toman las medidas necesarias, máxima en un contexto internacional de marca de inestabilidad, en donde vamos a tener seguramente, a lo largo de este año, problemas muy serios que afrontar. Sí, yo quería hacer una pregunta ligada a un tema que, de alguna manera, he sido responsable en difundir en notas en la voz del interior y comentarios que tienen que ver con el efecto que va a generar la cosecha 2010 en la macroeconomía. ¿Va en línea con la expansión monetaria y va en línea con las perspectivas de inflación también? Concretamente, ¿hasta qué punto se puede magnificar el impacto que va a tener esa super cosecha, que en valores brutos estamos hablando de casi 10 puntos de PBI, el equivalente, digamos, ¿hasta qué punto va a impactar? Uno quiere creer positivamente en la actividad, pero ¿hasta qué punto va a impactar en el conjunto de factores macroeconómicos, por ejemplo, con la expansión monetaria o como fuera? Bueno, ese es un factor clave para el año 2010. Es decir, estamos ante una cosecha fundamentalmente de soja, que va a ser récord, en donde vamos a tener que ver cómo se comportan los precios internacionales. Creo que no va a llegar a los valores récord que vivimos en el 2008 y que dejamos pasar por alto, pero sí se va a mantener en valores que realmente van a tener como reflejo rentabilidad para el productor, lo cual va a producir un fuerte ingreso. Lo importante es qué se hace con ese ingreso. ¿Qué va a hacer el sector privado? Si el sector privado, frente a ese mayor ingreso que pueda tener, lo va a volcar a la producción, lo va a tesorar o va a fugar divisas. Y en el sector público, si no se va a ver tentado por esta necesidad fiscal acuciante de producir algún tipo de apropiación de esos márgenes, que de por sí le van a dar una mayor recaudación, pero no la suficiente para tener un superávit que le permita comprar las divisas necesarias para afrontar los compromisos externos que hay en la Argentina en este año. En síntesis, solamente con la buena cosecha y los buenos precios internacionales, no puede Argentina superar el problema fiscal que está viviendo y que se le va a judicia. Apuntando a lo que decían ellos y fundamentalmente en particular lo que decía Néstor sobre el final, ¿vos qué considerarías a un productor de muy buena rentabilidad en materia de cosecha, como decía Néstor, hacer con el dinero hoy? Bueno, habría que ver cada caso en particular, pero yo le diría que fuera muy prudente, que fuera muy conservador, hasta que no vea cómo se va a desarrollar, y acá vamos al otro factor que está influyendo en la economía, cómo se va a desarrollar la política, cómo va a quedar el marco institucional, hasta dónde van a chocar distintos poderes del Estado en esta puja de mayor o menor poder, que por lo tanto no hace falta ni decírselo al productor. El productor lo está viendo y viene actuando en consecuencia desde hace un año y medio a esta parte. ¿Alfredo? Sí. Te llevo a Córdoba. ¿Cuál es tu percepción del mundo empresario? Porque, digamos, sos reconocido consultor de empresas privadas. ¿Cuál es tu percepción respecto de cómo ven el 2010 las empresas cordobesas? Bueno, las empresas cordobesas, y este es un factor que debería aprovecharlo, la política nuevamente, están a la expectativa y con muchas ganas de hacer. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Los proyectos que vienen en marcha, siguen en marcha. Los nuevos proyectos están frenados, están esperando precisamente ver qué escenario se va a presentar y cómo se puede dar un poco más de confiabilidad al mediano y largo plazo. Gracias. Gracias. Gracias.